La protagonista de esta historia es Tsuki Yono, una pequeña chica regordeta que desde hace tiempo se unió al comité escolar de la biblioteca, conociendo un chico llamado Amaki. Ella parece estar muy interesada en él, por lo que ha desarrollado una personalidad que actúa muy segura de ella y hasta malvada cuando están juntos, molestándolo y enamorándolo, por lo que inician a ser pareja. Y esta regordeta chica inicia a preocuparse mucho por su apariencia, y sobre todo, cómo podrá lidiar con esta nueva personalidad que siempre sale cuando está junto a él. Este manga me gustó, no soy de leer mucho Shouhou, pero en este caso la historia me pareció bastante cálida. Nuestra protagonista es Tsuki Yoko, una chica regordeta con muchas inseguridades que ha desarrollado una actitud diferente para poder mostrarse más segura a sí misma con el chico que le gusta. Aunque esto le ha dado muchísimos problemas, ya que es complicado y sobre todo vergonzoso estar con él cuando ella toma la iniciativa, y actúa un poco más madura junto a este chico un año menor. Aunado a esto, ella en verdad es muy torpe, y no siempre puede cumplir las expectativas que tiene él de ella, viéndola siempre como su enemigo. Aunque él siempre ha sabido e ignorado los pequeños errores que comete. Después de todo, en verdad él se preocupa por ella, a pesar de que oculta su verdadera naturaleza para intentar impresionarlo. Y ya que estamos hablando de Amagi, es un chico alto y delgado que se enamora de Tsuki Yono, porque le parece muy divertida. Se conocieron en el comité de la biblioteca, y siempre ha notado como ella se vuelve más atrevida cuando está junto a él. Pero no se atreve a decirle nada ya que él mismo es mil veces más tímido que ella, cometiendo muchísimos errores y teniendo pena incluso para poder pedirle salir con ella. Aunque ha demostrado que es igual de torpe cuando se trata de amor. La historia ya se la sabe, va de una pequeña chica de alrededor de un metro cuarenta y ocho que se comporta como una traviesa estudiante que intenta atravesar o enamorar a este tipo. Al estilo Takagi-san, básicamente lo que ha estado haciéndose popular en los últimos años. Con la diferencia de que ella no lo hace de manera totalmente consciente, sino que está totalmente apenada por dentro mientras lo hace. Avergonzándose y considerándose fea o tonta, lo cual genera algo de ironía divertida, hablando un poco de lo hipócrita que puede llegar a ser. Y no lo digo yo, literalmente ella lo dice en un panel del manga, con el agregado de ser gordita. Mira nomás que hermosa se ve la monita china esta, ¿no se las antoja un pancito? Ella tiene una actitud diferente cuando está con su novio, pero trata de buscar la manera de ser mucho más atractiva. Aunque en cada ocasión que puede, utiliza fajas o ajustes de cara, etc, etc. Igualmente su novio siempre le demuestra que la acepta tal y como es, más porque es una gordibuena. Él quiere estar con ella porque la quiere, algo que no termina de entender y sigue cometiendo muchos errores para enamorarse más. El factor más importante de la historia es que Tsukiyono siempre actúa como una chica demonio cuando está junto a él. Podemos decir que es una especie de chunibyo. Para el que no sepa que es un chunibyo, búsquelo en Google, me da flojera explicarlo. Algo que nota a su mejor amiga cuando descubre que tiene un novio, por lo que constantemente se avergüenza de lo que ha hecho. Ya que ella no es así, pero es un impulso incontrolable cuando está junto a Magi. Esto lo podemos ver cuando regresa a casa y recuerda como ella misma se humilló intentando ser genial frente a su novio. Puedo decir que es una historia rara de amor. Digamos que es una manera de ser inclusivo en el manga, o al menos es la manera que tiene el manga de ser inclusivo con este tipo de personas. No todos tienen un cuerpo perfecto, pero es bastante divertida para su género. Una de esas historias que trata de apreciar lo que eres como persona. Mostrando lo tontos que podemos llegar a ser cuando intentamos cumplir los estándares que nos imponen los otros. O incluso nosotros mismos. Cómo llevas tus propias inseguridades y sobre todo disfrutar las cosas en las que eres bueno. Ella constantemente trata de ser otra persona, porque cree que incluso su novio se le declaró como una broma. Pero en realidad él la quiere justo como es. Ya que a pesar de tal vez no tener el cuerpo de una supermodelo, sí es una chica divertida y sobre todo amable con él. Que siempre lo ha apoyado desde que se unió al comité escolar. La única persona en la historia que no ha podido entender el estilo de vida que lleva es ella misma. La cual sigue haciendo muchísimas tonterías por amor. No puedo decir que esto se ponga oscuro en algún momento. En realidad es que fuera de ser una pequeña comedia romántica no es un manga sorprendente. Y únicamente lo traigo para ustedes porque de vez en cuando está bien que la protagonista sea un poco menos idealista. Ya sabes, protagonistas feos, gorditos, más idiotas, solitarios o simplemente que no sean tan poderosos. La historia solo trata de la vida amorosa de una chica rellenita. Cómo tiene una vida escolar, digamos, normal. Y cómo lidia con sus inseguridades. Tiene algo de gracia y en verdad creo que el único problema que tiene es uno que no les va a gustar. Y es que tiene pocos capítulos traducidos al español. Tendrán que ir a apoyar el proyecto oficial en su página o pedirle a los fansubs que retomen el manga. Fuera de eso, todo está bien. Un manga divertido con una protagonista hermosa que no se van a arrepentir de conocer. Además hay una que otra situación embarazosa que de vez en cuando te saca una sonrisa.